Voy viendo, voy viendo, vale, vamos y... ¡Cambio! 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 ¡Oh Dios! ¡Vamos! ¡Cambio! 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 ¡Vamos los compas! ¡Apumbo! 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 ¡Cambio! ¡Apumbo! ¡Apumbo! ¡Ói! ¡Haz aprovechado! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Apumbo! ¡Apumbo! Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Es equilibrio carajo! ¡Vamos! ¡Atombo! ¡Mi صejo bajado calor! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muchas, muy bien! ¡Muchas, muy bien! ¡Tendale. Quarto changing. ¡Suscríbete al canal!